El amor perdido, hay que ser un fin que a mí me tocó Y no brotando por quererte, hay que ser un fin que a maravilloso He intentado olvidarme y hasta quisiera matarme Para liberarme de esta salpición Con tus queridas me matan y yo no olvido de tratar Que en un mal momento como lo juro Quiero olvidarte de ti Oye mi Dios de la plegaria, de la alma tan desigrada Yo ya no quiero sufrir, no tengo años de robar botella Tengo una coja de licor Quiero corregirme el humo y ya para siempre olvidarme por amor Y este es tu amigo, Cristiano Fernández La llevada Yo ya no quiero sufrir, no tengo años de robar botella De esa alma tan de titana Yo ya no quiero sufrir Yo ya no quiero más sobre ella Quiero ir a cobrar a la licor Quiero corregir mi rumbo Y ya para siempre olvidar el dolor Y ya para siempre Y ya para siempre